Buenas tardes, hoy quiero interpretar una pieza para ustedes que me habéis pedido infinitas veces desde que abrí este canal, que es Asturias, leyenda, de Isaac Albenis. Y quiero tocarosla en agradecimiento a que ya somos... ¡500.000! ¡Medio millón de suscriptores! Y para agradeceroslo quiero tocaros esta preciosa pieza, que en realidad fue escrita para piano, pero curiosamente Albenis, como en muchísimas de sus obras, tiene en su gesto, en su forma de ejecutar la música, una inspiración de la guitarra. Pareciera que muchas de sus obras fueran escritas pensadas totalmente para una guitarra, lo que pasa es que él era pianista. Albenis la publicó como un preludio de una serie de tres movimientos llamada Cantos de España, pero años más tarde se incluyó como el quinto movimiento de la suite española Opus 47. La pieza comienza con un tema que va variando a lo largo de toda la obra y alterna esta melodía con una nota pedal, es decir, una nota que se mantiene, en este caso repetida, de dominante. Esa sería la nota pedal, la que se repite todo el rato. Y sigue variándola hasta el final, cuando llegamos a una parte más lenta, cargada de motivos que recuerdan a lo árabe, con esos ornamentos de mordentes y glissandos. Luego ejecuta melodías en el bajo que recuerdan a esas técnicas flamencas de pulgar, vuelve a repetir el principio y ya encadena con una coda final y las culmina con una potente nota de mi octavada. La pieza combina el modo frigio y el modo menor. Está constantemente fluctuando en esa modalidad que recuerda a lo antiguo, al folclore andalú y al flamenco. Por lo que muchos se preguntan por qué le pondría Asturias. Hay varias opciones. Que hubiera viajado a Asturias y que hubiera escuchado melodías allí que le recordasen y que allí hubiera guitarristas tocando flamenco. Otra opción sería que como Albenis estaba componiendo piezas con nombres de ciudades españolas, como ya tenía Sevilla, Cádiz, Granada, Córdoba, Pódigo, le ponemos Asturias. Y otra opción es que durante esta época se estaba promoviendo mucho el nacionalismo y como rasgo principal de España se exportaba el flamenco. ¿Por qué? Porque era de las músicas más llamativas, especiales, únicas y distintivas. Es decir, que si tú la escuchas la identificas rápidamente. Entonces el flamenco, a pesar de que nació en el sur de España, en Andalucía y en algunas zonas colindantes como Extremadura, pero se exportó internacionalmente como un rasgo español de toda España. También es cierto que el flamenco bebió de otros folclores españoles como fue la Jota. Y quizás Albenis conocía esta influencia y por eso tituló Asturias, leyenda, a esta pieza. Nunca lo sabremos con certeza, pero sabemos que es una de las obras más bonitas que se han compuesto en la historia de la música. Si queréis aprender a tocarla podéis encontrar partituras y tablaturas en mi página web paolarmusin.com, os dejo los links en la descripción de este vídeo y es una edición revisada y digitada por mí. Espero que os guste mucho. Si te ha gustado puedes compartir el link de YouTube con tus amigos, suscribirte, dar me gusta y déjame en comentarios qué te ha parecido. Muchísimas gracias por verlo. ¡Gracias! 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 Música 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 Música